También tenía muchos problemas en otros barrios, logre por lo menos acercarse y decirnos qué es lo que está pasando, que él no se mueve, digamos. Porque todo lo que hemos logrado en la cuadra es porque nos hemos movido los vecinos. ¿Y ustedes cómo llegaron a Rómulo González? ¿Cómo llega él a ser el que está encargado? Bueno, cuando se designan estos terrenos como particular, un grupo de vecinos, que algunos hoy ya no están, decidió contratarlo. Y le han pagado, digamos, en aquel tiempo, hace 10 años, te estoy diciendo, como un pequeño sueldo, digamos, y eso se ha cancelado. Y a partir de ahí, toda la lucha que hemos venido teniendo los vecinos para que él logre, sí, llevar como finalización la mensura del terreno, que es lo que a él se le pagó. O sea que este hombre ha recibido dinero de ustedes y lo único que hizo fue mentirnos. Sí, mentirnos y retrasarnos, digamos, con todo el tema de los papeles legales de los terrenos de cada uno de los vecinos. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!